Y seguimos con una propuesta que está a cabaño entre lo cinematográfico y lo musical. Sergio. Pues sí, habla de un artista aragonés que todo el mundo conoce y que ahora mismo nadie tiene en mente, por mucho que piense y piense y le dé la cabeza. No está en las portadas ahora mismo. No, precisamente. Se llama Manolo Cabeza Bolo. Él recibió, por ejemplo, un premio especial en los premios de la música aragonesa. Creo que merece, por supuesto, que se le dé lo suyo. O sea, hablamos de muchos años de intentar sacar adelante su música. Lo ha conseguido no solamente en Alagón, sino que se le conoce en toda España. Y ahora tiene ya su merecido documental. Se llama Si todavía te quedan dientes, es que no estuviste allí. Hasta el descriptivo, ¿no? De la filosofía también. Sí, sí, sí. Va directamente ya a la yugular. Y se llama José Alberto Andrés Lacasta, la persona que ha llevado esto adelante. Una persona muy seguidora de Manolo Cabeza Bolo, desde Huesca, el exorcense. Siempre ha seguido desde las primeras maquetas a... Bueno, al que se llama en realidad Manuel Méndez Lozano, que es un hombre verdadero. Y una persona que al fin va a tener un estreno por todo lo alto de este documental. Que se presenta también como muy importante, porque destierra muchos tópicos sobre el artista. También hay muchos tópicos sobre el punk. Y que creo que desvela la parte humana del personaje. Porque vemos mucho personaje en este artista punk. Pero hay mucha persona también en las letras y en la forma de salir al escenario, tanto sin banda, porque siempre se le llamó cuanto autor punk, como cuando ha decidido llevar banda y hacer giras más largas, ¿no? Siempre ha tenido ese pozo del personaje. Y bueno, ahí vamos a ver también ahí a la persona.